Elis Sheleman sigue sorprendiendo con su bella figura en el fútbol inglés. Elis Sheleman se robó los suspiros de los aficionados esta jornada pasada. La hermosa delantera rubia sigue siendo la favorita de los aficionados al fútbol femenil en Inglaterra. El fútbol femenil de la primera división de Inglaterra, sigue suspirando por la belleza de la delantera de la Stone Villa, Elis Sheleman, quien cada que pisa el pasto de esta temporada de un estadio, termina siendo toda una sensación. Solo falta ver su última publicación, donde la rubia subió fotos de su entrenamiento previo con el Aston Villa en la Premier League y esta foto llegó a tener más de un millón de likes en muy poco tiempo. La fama que ha alcanzado la delantera de la Stone Villa ha sido muy grande, ya que no solo sus publicaciones llegan a tener más del millón de vistas, sino que cada publicación tiene muchos comentarios. Elis Sheleman ha sabido aprovechar muy bien esta plataforma de las redes sociales y en su cuenta oficial ya tiene más de 4 millones de seguidores. Es una de las futbolistas profesionales que tiene más fans de en todo el mundo del fútbol femenil. Su gran carisma la ha puesto entre las mejores a nivel mundial y en esta ocasión ha incrementado desde que llegía a militar en equipos de la Liga de Inglaterra. La hermosa rubia es una de las delanteras más bellas del fútbol de Inglaterra. Foto, Elis Sheleman. La bella rubia cuenta con una hermosa figura que pone a vibrar a más de uno que visita su cuenta oficial de Instagram. Por si fuera poco, existen más de una cuenta en Instagram de Elis Sheleman, ya que sus mismos fans se han dado a la tarea de tener un contenido más variado de la vida de esta delantera.